Hola, hola, ¿cómo están mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Elvita La Negrita con un nuevo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te mando muchas, muchas bendiciones y que siempre, siempre Diosito los bendiga y se cumplan todos tus sueños. En esta ocasión vamos a seguir con un nuevo video. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a preparar un delicioso sancocho de pollo. Muy fácil, muy nutritivo, muy delicioso. Y si tú no sabías qué preparar de almuerzo en este día, haz un delicioso sancochito de pollo. Vamos con los ingredientes. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestro sancocho de pollo? Pues mira, aquí ya tenemos los ingredientes. Obviamente el pollo, yo aquí tengo una libra de pollo, ya está en pedacitos. Está bien lavadito y bien desinfectado. En unas partes del pollito yo le saqué el cuero, en otros no, porque el cuero también le da un sabor delicioso a las sopas. Entonces no es necesario sacarle todo y dejarlo así bien yucho al pollito, ¿no es cierto? Entonces, ya está aquí el pollo. Vamos a ponerle yuca, que está acá la yuca. Acá tengo una yuca pequeña, hecho en pedazos, en trocitos, más o menos así grandecitos, porque es un sancocho. Tengo dos hojas de col troceada igual en pedacitos, igual ya está bien lavadito. Un plátano verde picado en cuadritos. Mira, yo lo piqué así, no con el cuchillo, porque como es un sancocho, tú tienes que hacerlo así, yo dejé un pedazo para mostrarte. Tienes que trocearlo así, en pedacitos, mira. Así, así sale más rico y más delicioso. Entonces, mira, te queda así, un plátano verde, una zanahoria picada en cuadritos, un pimiento verde, un pimiento rojo, una cebolla paiteña, una cebolla, una cebolla paiteña, dos dientes de ajo picado en cuadritos, un tallo de apio, yo tengo acá igual picado en cuadritos, mira, y un apio en hojita para que le dé el sabor y un manojo de hierbitas de culantro para que igual le dé el saborcito a nuestro delicioso sancocho. Y también vamos a ponerle, yo tengo acá el choclo, mira, pero tengo choclo así desgranado porque no pude conseguir el choclo así como viene con su tusa, no lo pude conseguir acá. Entonces, espero que si tú lo consigues, igual tienes que trocearlo, hacerlo en pedazos grandecitos para ponerle al sancocho. Pero si no encuentras, así como yo no encontré el día de hoy, yo compré así ya desgranado, que igual nos sirve y nos da también ese saborcito del choclito para nuestro sancocho. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ah, sal, sal, un poquito de consomé de pollo en polvo y nada más, es lo único que vamos a ocupar, ah, un poquito de aceite para hacer el refrito y nada más. Es lo único que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso sancochito. Entonces, mira, yo ya tengo aquí, vas a poner esto por acá, yo ya tengo el agua hirviendo, tienes que tener una ollita con agua hirviendo en la olla donde tú vayas a preparar tu sopa. Entonces, mira, yo aquí ya tengo la olla donde voy a hacer el sancochito. Y qué es lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el pollo. Mira, vamos a poner el pollito y lo vamos a dejar que hierva hasta cuando salga una espumita. Cuando comience a espumar, ahí lo vamos a sacar, la espuma le vamos a sacar, porque queda feo si tú le dejas con la espuma en el caldito. Te va a quedar un poco feíto, entonces no es lo mismo. Es mejor por eso espumar. Cuando tú hagas sopas con pollo o con carne, siempre pones primero la proteína a hervir y cuando comience ya a hervir, siempre te va a salir una espuma. Entonces, de ahí tú coges un cucharón o lo que sea y comienzas a sacarle toda esa espuma, porque si no queda feo y no queda rico, entonces por eso hay que espumar los caldos o las sopas. Entonces, mira, como te dije, vamos a esperar que hierva. Ya le pusimos solo el pollo sin nada. Vamos a esperar que hierva y le vamos a sacar la espumita. Entonces, mira, yo ya lo espumé una vez, ya salió la espuma y ya está saliendo otro poco. Entonces, hasta que esperemos que salga otro poco la espuma, vamos a poner un sartencito y vamos a hacer el refrito para poner en el sancocho. Vamos a poner un poquito de aceite, un poquitito nada más, un chorrito, porque a mí las sopas en sí, perdón, a mí en sí las sopas no me gusta poner ni achote, ni... ¿cómo les puedo decir? O sea, no me gusta poner grasa en la sopa, solo cuando es, por ejemplo, una crema o algo así, ahí sí me gusta ponerle achote o aceite de color, pero si no, no, no es necesario, no, no me gusta ponerle... ponerle mucho achote porque es mucha, mucha manteca, entonces no me gustan las sopas muy mantecosas. Solo cuando amerita nomás, cuando amerita hacer algo que lleve achote. Entonces, mira, ahora sí le vamos a poner ya el ajito que tenemos acá picado en el refrito, siempre si tú puedes, si tú puedes conseguir ajo fresco para tus comidas es mucho mejor, es mucho mejor preparar las comidas con ajo fresco porque quedan más deliciosas. A ver, el otro ajo, el ajo en pasta o el ajo en polvo, yo más lo utilizo para sazonar cuando hacemos carne frita o cuando hacemos pollo frito. Entonces, mira, ya está cogiendo el saborcito del ajo. Entonces, ahora sí vamos a agregar la cebolla. Vamos a poner un poquito, vamos a poner un poquito de pimiento. Yo piqué uno entero, pero no le voy a agregar todo porque está bastante, entonces vamos a guardar para cuando hagamos otra receta ya lo podemos utilizar. Pues mira, dejamos que se haga ahí el refrito, que se refría bien la cebollita y el pimiento. Entonces, mira, ya el pollito ya casi ya no soltó más espuma. Ya no soltó espuma más nada, un poquitito, apenitas aquí. Pero como te dije, solo le sacas con tu cucharita y listo. Entonces, como ya no bota espuma, ya vamos a seguir agregando los ingredientes. Recuerda que estamos haciendo un zancocho de pollo, pero a mi estilo, a la negrita como yo preparo en mi casa y te enseño a ti porque sale muy delicioso. Pero si tú sabes preparar de otra manera, déjame en los comentarios cómo tú lo preparas para nosotros también hacerlo y ver cómo nos queda, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, se trata de intercambiar ideas porque nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Siempre nosotros vamos aprendiendo en la vida. Entonces, mira, voy a agregar la yuca. Le voy a agregar el verde. Vamos a poner la zanahoria. Y vamos a poner la col. Yo sí le pongo de una vez la col, aunque la col es suave, pero a mi me gusta que quede bien suavita, bien, bien suavita en el zancocho. Que casi no se la vea. Pues por eso le agrego juntos. Y el choclo. Vamos a sacar un poquito de caldo porque está, o vamos a cambiar de olla mejor para que se cocine bien nuestro zancochito. Entonces, mira, yo ya cambié de olla porque estaba muy pequeña la otra. Porque como es zancocho, entonces lleva muchos ingredientes. Entonces, es mejor ponerlo en una olla grande para que se cocinen bien todos los ingredientes. Entonces, en esta olla, mira, es más grandecita. Y ya van a cocinarse mucho mejor. Entonces, ya pusimos la yuca, el choclo, el verde, la col, la zanahoria y el pollo. Ahora le vamos a agregar nuestro refrito que ya está listo. Esto le da un sabor muy, muy delicioso a la sopita. Ahora, vamos a poner la ramita de apio, el manojo de culantro y los tallos de apio. Ya vamos a sazonar. Vamos a ponerle media cucharadita de sal. Porque después vamos a ir viendo si le hace falta más o menos. Y le vamos a poner un sobrecito de caldo de pollo en polvo. Le ponemos un sobre porque la olla es muy grande. Pero si tu olla es pequeñita, si tú vas a hacer solo para una persona o para dos, le pones la mitad. De todo, de todos los ingredientes. Yo como estoy, ahora estoy haciendo un poquito más. Entonces, por eso le estoy poniendo más ingredientes. Entonces, mira, ya le hemos puesto toda sazón. Vamos a esperar que hierva. Esto se tiene que cocinar bien, porque el pollo tiene que cocinarse por de 45 minutos a una hora. Entonces, vamos a esperar que hierva y que se cocine bien. Cuando el pollo ya está, ya está todos los ingredientes. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Solo tienes que venirlo a mover de vez en cuando. Y ya vamos a ir viendo cómo nos va quedando nuestra sopita, ¿no? Entonces, desde ahorita vamos a tomar el tiempo y vamos a esperar que se cocine de 45 a 50 minutos. Entonces, mira, ya ha pasado 45 minutos, pero yo le voy a dejar 15 minutitos más le voy a dejar porque me gusta que se cocine bien el pollito. Pero si a ti te gusta ya en ese estado, ya puedes irlo ya sacando. Vamos a meter un cuchillito en la yuca que también sabe ser un poco dura. Mira, está un poquito todavía dura. Por eso le voy a dejar 15 minutos. Tú tienes que irle viendo que todos los ingredientes estén bien cocinados. Tienes que ver que la yuca, que el verde, que el choclo estén bien cocinaditos. Y si hace falta más de una hora, porque a veces todo depende, como siempre te digo, depende de las cocinas. Entonces, puedes nomás dejarle más tiempo hasta que todo esté bien suave, esté bien cocinado. Mira, yo le voy a picar a la yuca. Mira, falta un poquito, un tris. Entonces, por eso yo le voy a dejar 15 minutitos más. Mira, como está, yo ya le probé de sal. Tú ya tienes que irle probando de sal, de aliño, qué tal está el sabor. Si te hace falta algo, puedes ponerle más sal, un poquito más de comino si te hace falta. Pero si no, si está listo, como la mía, la mía está ahí, muy delicioso. Está de sal, está muy bien. Entonces, ahorita solo le voy a dejar 15 minutitos. Y ya te mostraré cómo nos quedó nuestro delicioso sancocho, que huele muy delicioso. Cómo nos quedó de rico. Entonces, mira, ya está listo, pasó los 15 minutos. Yo lo he cocinado, este sancochito, por más o menos una hora, o una hora en sí. Y está muy, muy delicioso, está listo. Entonces, yo ya lo voy a sacar y lo voy a servir para que veas cómo nos quedó. Entonces, mira, yo ya lo serví. Mira, cómo está de delicioso. Tú tienes que servirlo así en cada platito con su presita de pollo. Mira, que tenga sus yucas, que tenga su verde, su colcita. O sea, tú tienes que ver que tenga todo, todo lo que pusimos en el sancocho, tiene que ir en el plato. Y yo le acompaño con un ajicito de tomate de árbol, muy delicioso. Y un tostadito. Mira, un maíz tostado. Queda de re chupete. Lo único que faltó fue el aguacate, que tampoco pude conseguir. Le vamos a agregar unas hierbitas de culantro picaditas. Vamos a agregarle por aquí, porque queda... El culantro le da un sabor muy, muy delicioso a las sopas. Entonces, vamos a ponerle más o menos un poquito por los laditos. Porque no queremos que tape los demás ingredientes, ¿no es cierto? Pero como ya nos lo vamos a comer, también queda muy delicioso. Solo es para la presentación. Recuerda que yo, en otras ocasiones, siempre te he dicho que para las presentaciones no soy tan... Tan diestra, pero ahí le damos. Ahí le vamos dando. Vamos refinando la presentación. Entonces, mira, le ponemos ahí. Y listo. Está listo nuestro zancochito. Vamos a poner un poquito más acá la cámara para que puedas ver bien. Mira. Está de re chupete el zancocho. Muy delicioso. Esto lo puedes hacer igual cuando, por ejemplo, estás con un chuchac y una resaca. Haces este zancocho de pollo y te queda muy, muy bien. Te queda muy delicioso. Entonces, mis preciosos, mis preciosas, como siempre les digo, espero que les haya gustado este video. Que les haya gustado esta sopita, este zancochito. Prepárenlo, que es muy, muy delicioso. Y como siempre, suscríbanse a mi canal, que es gratis. Comparte mis videos. Regálame tu like. Y nos veremos en un próximo video. Chao, mis preciosos, mis preciosas. Chao.